bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ir por un poco de despensa ya que no tenemos nada 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 que comer en la casa el día de hoy este vídeo se va a tratar de que vamos a ir a comprar y vamos a hacer unas alitas y unos hot dogs bueno banda espero y les guste este vídeo ya estamos aquí en chedrawe y pues vamos a comprarlo bueno antes de seguir con el vídeo te invito a suscribirte al canal darle like y compartir se vienen vídeos muy buenos para el polo y también algunos vídeos que vamos a estar metiendo para que no se haga aburrido el canal de puros coches vamos a meterle algunos de otros vídeos banda así que te invito a suscribirte darle like y compartir no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo bueno banda continuamos bueno banda ya estamos acá comprando los de la despensa ustedes que compran para para sus despensas para estar bien surtidos toda la semana a poco no les ha pasado que agarran un carrito de y no les funcionan las llantas a la mayoría una se traba y hay que estarlos empujando y hay que estarles haciendo un montón de fuerza para que doblen porque no no sirven así es banda y ustedes con quien vienen a comprar su despensa vienen solos o vienen acompañados dueños yo de hecho nada más vengo de chofer porque yo no escojo nada yo nada más conduzco el carrito y ya ella es la que hay o nada más chequense a la hora que empezamos empezamos a las tírale 11 y cuarto chequense a la hora que vamos a terminar en lo que anda viendo cosas y en lo que decide si agarra eso y no mínimo ahorita a la una le tiro yo bueno vamos a seguirle miren estos pescaditos ustedes qué tiempo se tardan haciendo su despensa por lo regular yo siento que dos horas dos horas y media y eso es siento que ya es mucho bueno banda ustedes cuánto creen que me gaste yo ahorita en la despensa escriban lo en los comentarios a ver quién le atina sale miren bandas qué triste se ve esto sí los animalitos que salían como el cotorro que es una guacamaya ya no salió acá el tigretoño dónde está el tigretoño amigos que alguien me diga por qué los quitaron ustedes qué marca de cereal les gusta más al chalancito le gustan más estos los triqui tracks trick tricks algo así no éstas le ha gustado hasta ahorita ya ya nosotros creo que ya lo habían chocado pero éstas son y también son mis favoritos ustedes cuál les gusta más escribanlo en los comentarios por cierto ustedes qué opinan sobre que quitaron los animales de las cajas de cereal si sirvió para algo yo digo que no pero para qué los quitan los que compran son los adultos de todos modos los niños no y de todos modos se los estás comprando no ustedes qué opinan déjenlo en la cajita de comentarios miren acá encontré uno este elefantito se niega a irse de las cajas creo que es lo que está quedando ajá por eso están dos packs aquí también está el gallito de cornflakes cornflakes pero si miren esto no pero éstas todavía no tenían choco crispies pero es de bola éstas ya no tienen a mi estimado melvin pero qué mal esas que agarran cosas y las dejan por otros lados donde ya creo que se decidieron qué ya no les iba a alcanzar o agarraron otra cosa más pero si tú si no te alcanza o algo siento que es mejor puedes regresarlo a su lugar no ya vimos qué vamos a hacer ahorita vamos a hacer estas alitas y bueno estas son piernitas estas no las habíamos visto son piernitas marinadas y unas alitas las vamos a hacer ahí en el asador citó hoy está llegando para ver qué tal qué tal nos quedan ahí aquí traje también miren esta es la salsa búfalo a ver qué tal sabe también trajimos barbecue para hacernos unas alitas a la barbecue y unas piernitas como ven banda ya han probado ustedes estas alitas que ya vienen marinadas la verdad ya están pues más o menos te evitas todo el problema de estar marina bueno ya casi terminamos bueno todavía falta recorrer la mitad pero ya vamos por menos banda esto es algo que no te puede faltar en la despensa esto es esencial voy a agarrar lo que sea uno jamás para quitarme el sabor ustedes qué opinan banda cuando vengan a comprar despensa también compran cervecilla o solamente la pura despensa yo como quiera compro luego uno o dos dos y compro para tener ahí en la casa y tomar aunque sea una de vez en cuando nada de aceite y mire manda este es el mejor aceite que pueden comprar la verdad muy muy recomendado y la verdad es el mejor aceite que ustedes pueden comprar banda así que consuman patrón a consuman puro puro patrona banda puro patrona bueno amigos ya llevamos exactamente una hora y ya llenamos el carrito ya nada más nos faltan algunos detergentes y papel de baño para ese culito hermoso y ya estamos a punto de terminar vamos a ver cuánto es ustedes cuánto creen que paguemos con esto no manda o por fin terminamos la verdad yo siempre siempre que vengo siempre procuro comprar algún juguetito para el chalán y para mi chalancita y desde cuando quería el el fork y cuchara no se lo habíamos podido comprar por algunas cositas pero ahorita le llevamos esta sorpresa y le llevamos esta a la chalancita este está bien chido ahorita hay oferta de juguetes en chedraui la verdad este son 100 pesos de este y 89 pesos de este la verdad muy buenos bueno banda vamos a ir a pagar y ya de ahí vamos a hacer las alitas y los hot dogs si o no forky cuchara estás de buenas mira nada más le dijimos que va a haber alitas y se puso de buenas ya se enojo ya se enojo bueno vamos a pagar y ya de ahí nos vamos para la casa bueno banda miren esto fue lo que pagamos tres mil ochocientos sesenta y dos pesos de despensa ustedes más o menos cuánto se gastan en la despensa de la quincena banda la verdad si fue algo pero ya tenemos para comer dentro de 15 días bueno ahora si vamos que vamos a hacer las alitas y los hot dogs bueno banda ya vamos a empezar a hacer el fuego ya listamos ahí un poquito de de servilleta mojada con aceite es un buen buen truco para que prenda rápido miren y de ahí con la esta como mira de a volada banda de a volada ya tenemos aquí también las alitas estas son piernitas que vamos a probar y piernitas y alitas allá también hay alitas y vamos a hacer unos hot dogs bien bien perrunchos bueno vamos a prender el fuego y ahorita vamos a empezar a poner ya las alitas para empezarlas a que se hacen pero ya vieron banda le echan aceite y una servilleta de papel y miren y eso que no le echa aduviento bueno vamos a seguirlo prendiendo para empezar a poner las salchichas y las alitas bueno banda ya tenemos aquí nuestras alitas nuestras piernitas y algunas salchichas vamos a ver qué tal nos quedaron ya las compré así condimentadas pero si todavía les eche un poquito de limón y de salsa magui miren esta miren esta que tal se ve esta bueno banda ahorita les enseño a ver como tal que tal nos quedaron y que tal nos supieron pero u miren 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 ya está todo listo ahora ya nada más les echamos la salsa la que uno quiera tenemos miren 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 Que vean ustedes como se hacen. Sale banda. Ya también están listas las salchichas para los cochitos. Y listo. Bueno amigos así despedimos este video. Miren. El hot dog. Unas alitas. Ahorita les echamos salsa. Y ya quedó. Mira esta cebollita morada. Con habanerito. Además ahorita le vamos a echar a este. Bueno banda. Espero y les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal. Y darle like al video. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.